Si f de x es igual a 5x más 2, entonces f a la menos 1 de x es, ya, tenemos la función 5x más 2, ya, esta es una función afín, ya, es una línea recta, ya, y cuando sucede eso, esta función afín inmediatamente es biyectiva, la podemos definir de R en R, ya, por lo tanto, esta función tiene inversa, ya, entonces cuando tengamos una función afín es biyectiva y podemos obtener su inversa. Ahora, en vez de decir f de x, vamos a decir y es igual a 5x más 2, ya, ¿qué vamos a hacer para obtener la inversa? Primero vamos a despejar la x, ya, entonces despejemos la x, vamos a sumar al opuesto de 2 que es menos 2, y menos 2 igual a 5x, después vamos a multiplicar por un quinto, obtenemos y menos 2 partido por 5, y esto es igual a x, ya, entonces x va a ser igual a y menos 2 partido por 5. Ahora, ¿qué significa esto? Ese x lo vamos a cambiar por f a la menos 1 de x, y esa y la convertimos en x, entonces x menos 2 partido por 5, ¿ya? y me parece que ahí tenemos la función inversa, y esa es la alternativa, si la vemos ahí, c.